Una niña muy especial Está a punto de conocer Choco, Territo, ¿eres tú? A un ser muy extraño ¿Tú quién eres? Yo soy Yana ¿Qué haces acá arriba? Buscando a mi perrito ¿Yo tengo cara de perrito? No, pero tienes orejas largas Del aclamado director, Carlos Carrera Aquí hay puros locos Menos yo ¡Qué asco! Le falta un tornillo Está chiflado ¡Oh, no anden aventando, chivos! ¿Quién es? Rosy, Ana, Ana, Rosy, al revés Ana Mamá Búscate, pa ¡Su mamá! Muy pronto ¿Están todos aquí? Junta a tus amigos Apúrense, que se les hace, se les hace tarde Y salva a tu familia Socorrame con uno, queridas ¿Cómo se llama? Choco Yo también ¿Eh? Choco a cada rato Es hora de despedirse de Ana ¡No! ¡Hoye! Ana y Bruno Próximamente ¡Gracias por ver el video!